Lectura del primer libro de Samuel En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Siló, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí, estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo. Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió. No, Señor. Soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí. Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó. Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. El Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo. Al Señor se lo pedí. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Elevanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga, un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le conminó, calla y sal de ese hombre. Entonces, el espíritu inmundo, retorciéndole y dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes, a toda la región de Galilea. Gracias. 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 Gracias.